La producción de cerdo ibérico puro ha caído en un 70% en los últimos tres años. Andalucía, con 1,2 millones de hectáreas de dehesa, es la región más afectada. En vacuno de leche, la subida del pienso ha hecho de crecer en apenas un decenio en la cabaña, de 1,2 millones de cabezas a 840.000. Los productores de frutas y hortalijas de Coespal, que representan un 75% del sector en Almería, han vuelto a la senda del cerquimiento. Tras registrar pérdidas en 2010-2011 de un 14%, ahora vuelven a superar los 1.364 millones de euros, lo que representa ventas por 1,9 millones de toneladas. El ganado autóctono de Doñana pasa por uno de sus años más críticos a cuenta de la falta de pastos, primero por la sequía y ahora por las inundaciones. Los 567 ganaderos, que acusan de inactividad a la administración del parque, se quejan de tener que pagar por unas fincas que ya han provocado la muerte de medio centenar de caballos protegidos y en peligro de extinción. Las borrascas y las intensas lluvias han originado inundaciones y cuantiosos daños en infraestructuras, cultivos y caminos rurales. Sin embargo, han mejorado los pastos de la otoñada y ha aumentado un 10% el volumen de agua embalsada. La Sierra del Agua, 80 viejas historias de Cazorla y Segura. Ilustrado con fotografías del pasado siglo, este interesante libro recoge testimonios de personajes, algunos ya fallecidos, que conocen muy bien la Sierra Jiennense. Autores, Antonio Castillo y David Oya. Universidad de Granada, 2012. Universidad de Granada, 2012.